Buenas noches. Buenas noches, ahora nos va a dar una plática nuestro compañero Luis Miguel Robles Gil sobre los volcanes y la biodiversidad. Buenas noches. Buenas noches. Él desde hace muchos años ha estado dentro de la astronomía, casi un poquito más de 40 años, aunque está jovencito todavía, pero ya tiene mucho tiempo en esto. Y se ha dedicado a todo lo que es los temas que ahorita nos va a platicar y otros que nos ha platicado sobre temblores. Bueno, pues bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradezco astronomía educativa. Ahora, Álvaro Rodríguez, esta nueva invitación, nueva cuenta, creo que cada año más o menos les damos un par de pláticas en promedio, cada seis meses. Y me da mucho gusto nuevamente. Ahora el tema este, pues lo considero de mucho interés, muy importante. Esta relación de volcanes y biodiversidad es un enfoque inédito el que estoy aquí planteando, en el sentido de que no se le ha dimensionado la importancia a la cuestión de los volcanes para la distribución y concentración de la biodiversidad de nuestro planeta. Entonces, en primer término voy a hablar de los volcanes en su aspecto de riesgo, de grandes erupciones que ha habido a nivel global. Y vamos a ver los volcanes también en México. Y luego esta relación de los volcanes y los sismos también con la biodiversidad en términos a nivel global y nacional y local. Incluso aquí del propio sur de la Cuenca de México, donde se encuentra ubicada la ciudad de México. Esto lo vamos a hacer con proyección de diapositivas. Para empezar a visualizar este asunto. Desde la formación de nuestro planeta de manera caótica. De manera caótica se formó el sistema solar. Entonces, antes de que iniciara su actividad protosol, o sea, antes de que se prendiera, ya había atrapado gravitacionalmente cantidad de materia que recibió de una gran explosión de una estrella que formó los elementos pesados que hoy forman o conforman el sistema solar. Y que todos los planetas, en su materia sólida y gaseosa también, pues, se componen. En este caso, se formaba la Tierra y desde su inicio fue caótica la forma de acreción de los elementos. Y los elementos pesados y los elementos ligeros, de manera revuelta, empezaron a formar, a conformar el planeta. Pero se empieza a dar un proceso de reasentamiento gravitacional y los elementos pesados se van yendo hacia el núcleo de la Tierra. Expulsando también los elementos ligeros, los van subiendo, y además también los gases. De manera que hace unos 4.600 millones de años ya se tenía conformada más o menos la dimensión que hoy tiene nuestro planeta. Y de manera que se encontraba completamente incandescente, todavía recibiendo parte de la materia que se encontraba en desorden y que gravitacionalmente fue atrayendo igual que todos los planetas y satélites del sistema solar. Fueron conformando estos núcleos, también los gases de la propia nube, la nube materna, la nebulosa, la nube molecular donde se formó el sistema solar, pues, también compuesta de gases y polvo, también fueron parte de esta revoltura que se vino a dar. Hoy día los planetas, varios de ellos y satélites, estamos hablando de, por ejemplo, este satélite maravilloso que es I.O. I.O. Es una de las 4 lunas de Júpiter más importantes de los satélites galileanos. Esta luna, cuando pasó el Voyager, Voyager 1, pudo captar imágenes en esta luna de volcanes en erupción y después en detalle ver cómo la superficie de I.O. se encuentra prácticamente incandescente. De hecho, se llegó a considerar que las formas que podemos ver de esta imagen en 7 años más no existirían. Es decir, que cada 7 años cambia completamente de forma de su superficie el satélite más activo desde el punto de vista volcánico en el sistema solar. Pero en el sistema solar hay otros cuerpos que se presume pueden tener actividad volcánica, como es Venus. Titán tiene atmósfera, también se presume que esta atmósfera se formó a partir de volcanes. No se tienen evidencias de que haya volcanes en este momento activos en Titán. Pero en otros lugares, y muy recientemente, una de las lunas de un satélite de Saturno, en Celados, muestra que está caliente, que pudiera haber esta actividad. En fin, la gran mayoría de los cuerpos del sistema solar están muertos en su actividad análoga a lo que sería la actividad geológica de la Tierra. Están muertos. Sin embargo, la Tierra todavía está viva geológicamente desde hace 4.600 estados. Mantiene todavía emisiones de calor y por esto vamos a ver que a pesar de que ya se consolidó y se enfrió, desde luego muy tempranamente en la historia de la Tierra, el planeta se enfrió. Pero esta sería como una concepción artística de un paisaje de hace 4.300 millones de años, 4.200 millones de años, donde la Tierra estaba completamente llena de volcanes en erupción, formando cada vez una atmósfera más lensa. Una atmósfera que llegó de plano a hacer invisible la posibilidad de que se viera la Tierra desde fuera, como hoy pasa con Venus. A Venus no lo podemos ver porque todo está cubierto de nubes. Estas nubes están a gran temperatura y de hecho las temperaturas en Venus están por más de los 450 grados Kelvin. O sea, que estamos hablando de temperaturas altísimas y presiones muy altas que hay en Venus, porque se presume que hay una gran actividad volcánica todavía en Venus. O sea, que está presentando igual que Io, paisajes que en la Tierra fueron de hace 4.500 millones de años, o 4.600 millones de años. Esta nube, hacia hace unos 4.000 millones de años, se empezó a enfriar y se empezó a precipitar. Y vino ahí sí el gran diluvio universal que formó los océanos que hoy cubren la Tierra. Estos océanos que cubren la Tierra fueron a partir del enfriamiento de las nubes que estaban rodeando completamente el planeta y que no permitían ni la visibilidad de adentro hacia el universo ni del espacio hacia la superficie. Y sin embargo, bueno, es muy posible que los océanos cubrieran casi de forma pareja el planeta. Y esos son los movimientos y el calor interno de la Tierra, el que se ha encargado de ir deformando la Tierra, ir formando las masas continentales. Es suerte que podríamos decir que en principio sería un poco como la luna Europa de Júpiter, que parece una enorme pista de hielo, todo sin montañas, o sea, con toda una esfera de hielo, ahí sí para patinar sin límites. Y esto sería un paisaje muy parecido, pero no congelado, sino en forma de agua y con la Tierra mucho más caliente todavía entonces. Con el tiempo siguieron habiendo también impactos de los asteroides de aquel protoplaneta que no se pudo formar entre las órbitas de Marte y Júpiter, pero seguían cayendo materiales, y de hecho todavía hoy siguen cayendo materiales. El promedio diario de recepción de polvo de cometas y de asteroides, pues es del orden de 19.000 kilos diarios va engordando la Tierra. O sea, 19.000 kilos más cada día. Es muy poquito. O sea, viéndolo así es un tráiler, un tráiler más cada día, ¿no? O sea, un tráiler cargado, pues, 19 toneladas. Con el tiempo y el calor mismo interno a la Tierra va formando superficies que van a emerger por encima del nivel. Claro que cuando empezó a llover y se forman los océanos, se considera que llovió durante unos 200 millones de años. O sea, una lluvia, como la de hace un ratito, en el sur de la Ciudad de México, que nos atrasó, perdón, esta proyección que se está dando. Y en ese sentido, una disculpa, pero diluvió en el sur de la Ciudad de México hoy. Bueno, una lluvia como la que diluvió hoy en el sur sería leve. Hablamos de mucho más fuerte que eso de una lluvia, pero que dura 200 millones de años y que forma finalmente los océanos. Con el tiempo, la radiación ultravioleta, la actividad misma volcánica y el impacto de los asteroides fueron factores de energía que jugaron un papel muy importante para la complejificación molecular. De moléculas que eran inorgánicas y que de manera que esta complejificación empezó a dar las primeras formas de vida en aguas someras, en charcas, en arcillas, sobre arcillas. Y que con el tiempo se forma toda una colonia de algas verdiazules en la superficie de los océanos. De manera que cambiaron el color del mar y empezaron a liberar, a aportar oxígeno, que hoy tenemos el 21% de ese elemento en la atmósfera de la tierra. Y que gracias a él vivimos la enorme mayoría de las especies a partir del oxígeno. Entonces esto cambió el color. Y finalmente, bueno, en una tierra actual, lo que tenemos son superficies continentales y la mayor parte superficies, superficie oceánica, ¿verdad? Y diversas superficies continentales. Con un calor interno que se mantiene todavía gracias a los elementos radiactivos, los elementos más pesados que fueron en ese reasentamiento gravitacional hasta el núcleo de la tierra. Y ese calor es el que mantiene todavía viva la tierra para generar movimientos de convección. Es decir, dilatando el material en las partes bajas, calentándolo y haciéndolo rotar. Esto es muy simétrico. Esto no es realmente lo que pasa en la tierra. En la tierra estas celdas son de diferentes tamaños y direcciones, orientaciones distintas. Pero es sencillo que el principio es que el calor radiactivo de los elementos que se concentraron principalmente hacia el núcleo de la tierra, aunque son trazas frente al núcleo mismo de la tierra que se considera de hierro y nique, fundamentalmente. Bueno, ese calor es suficiente para mantener viva geológicamente la tierra hoy. Después de esta introducción, estas celdas cuando se encuentran en direcciones opuestas, rompen, fracturan el fondo oceánico, fracturan la corteza oceánica que es la más delgada, ya que la corteza continental es tanto hacia abajo como hacia arriba. Si vemos la corteza oceánica, la podemos ver, y luego la corteza continental tiene como raíz y los promotorios en la parte sur. Esta corteza llega a tener diferentes espesores, llega hasta los 120, 150 kilómetros, mientras que la corteza oceánica es del orden de 30 a 35 kilómetros de espesor. Esta se rompe cuando tenemos estas celdas contrarias y fluye magma, que luego se enfría inmediatamente con el agua oceánica, y al fluir ese magma ocupa un espacio que va empujando la corteza de un lado y la del otro lado. O sea, va formando el límite de dos placas divergentes, que están en el sentido opuesto. Y esto es igual o análogo a una olla de agua en la parrilla o en la estufa, donde calentamos el agua y de pronto decimos, ya empezó a hervir el agua, bueno, pues es que empezaron estos movimientos de convección. Esto mismo pasa en el interior del Sol, pasa también en la atmósfera, en la Tierra, en las corrientes del fondo más frío oceánico también se mueven, y hay movimientos de este tipo en el mismo océano. Pero en el interior de la Tierra no hay. Y esto es lo que va haciendo y va generando todo este movimiento. De manera que se rompe, hay una ruptura en el pleno medio del océano, y hace que se separen estos suelos formando suelo nuevo cada vez. Estas son divergentes. Mientras que para compensar todo este suelo nuevo que se forma, hay suelo anterior que se mete debajo, y este es un choque de placas convergente. Esto es divergente, esto es convergente. Y en el convergente es que vemos cómo se empieza a deformar la corteza, se empieza a construir suelo por encima del nivel del mar. Y toda la diversidad que eso suele implica. De manera que en este choque convergente de dos placas, se funde el material, genera ascensión del material que es de la corteza continental, y sube a formar cámaras magmáticas. O sea, se funde el material, sube, asciende, y luego está presionando, presionando, hasta que llega a romper el subsuelo, a través de una gran cantidad de sismos, detectólo-volcánicos, y luego entonces forma los nuevos volcanes. Los que van a traer nuevas coberturas del suelo en la superficie. Si vemos nosotros esto, en términos de ver que la mitad del océano Atlántico está propiamente como fracturada, emergiendo todo el tiempo magma, y generando dos placas divergentes. De modo que, por ejemplo, un misionario como fue Wegener, que a principios del siglo XX, hace ya poco más de un siglo, ya tenía una visión, una concepción, había planteado hipotéticamente que esta parte de Sudamérica y esta parte de África estaban aquí, unidas. Y obviamente, como se ha formado durante los cientos millones de años todo este suelo nuevo, por otro lado, América va derivando hacia el... para tener una colisión con las placas del Pacífico, el Pacífico, la placa del Corpo, la placa del Nazo, y vemos cómo está plegado toda la costa occidental de América, si la vemos plegada, por ese mismo movimiento. Pero esto está cabalgando encima de la corteza oceánica. O sea, se está metiendo la corteza oceánica debajo de América. Y no solo es el caso del Océano Atlántico, sino que ahí se forma una cordillera de volcanes submarinos, aquí es la cordillera mesoatlántica, pero luego viene hacia el Océano Índico, y pasa entre Australia y la Antártida, y sigue por el Pacífico Sur, pasa al Ecuador y se mete en el Mar de Cortés. Esa es la cordillera más larga de volcanes del mundo, y tiene unos 65.000 kilómetros. Y aquí la vemos de otra forma, donde está formándose el suelo nuevo, mientras que en todas estas líneas más oscuras es donde una corteza se está metiendo debajo de otra, para formar los arcos de islas del sureste asiático, del este de Asia, las islas Aleutianas, las Filipinas, el Japón mismo. Todo esto porque también se está uniendo el Océano Pacífico, debajo de él, es choca dos cortezas oceánicas, y una se va metiendo debajo de la otra, y vas elevando esto hasta que van saliendo las islas del Japón, que hoy son islas, al rato podrán ser el centro de un continente, como lo vamos a ver acá. Ese movimiento que tiene esta ruptura de la corteza, las placas divergentes, van en diferentes direcciones, y vemos donde colisionan unas con otras, mientras que en otras está divergiendo, y también vemos el promedio en centímetros que anualmente se está formando en el suelo oceánico. La zona más activa del mundo es esta. Es la zona donde se está formando alrededor de 18.3 centímetros del suelo oceánico, mientras que en América, perdón, en el centro del Océano Atlántico, es del orden de 3 o 4 centímetros por año. O sea, es mucho menos activa. Y sin embargo, ya se paró África de América, mientras esto va derivando así. Y aquí, en toda esta zona de América, se está clavando debajo, se está metiendo debajo el fondo. Poco a poco, al grado que una de las zonas donde tenemos más sísmicas del mundo, que es el norte de Chile, el sur de Perú, esta parte, pues del orden de 10 centímetros al año, se tiene que meter el suelo. Pero ahí se atora, y cuando se desatora, tenemos un gran sísmo. Pero esa misma fricción está generando que se funda el material y forme cámaras magmáticas. Y eso formó la cadena de volcanes de los Andes. Y esto en sí es lo que hacen, pues este choque de placas y la divergencia de placas, la distribución que existe actualmente en el planeta de volcanes, unos en estado latente, otros activos, muy activos, y otros volcanes, pues incluso ya extintos. Pero muchos de ellos en estado latente, aunque no tengan actividad actualmente, pero que se deben al choque a donde se enfrentan las placas y chocan principalmente. Y tenemos algunos volcanes superficiales, pero en la zona de la placa de la divergencia. Algunos de estos, por ejemplo, como en Islandia, Islandia se formó de ese proceso volcánico de 2020. vamos a ver cuáles pueden ser los diferentes tipos de volcanes que hay en el planeta. Y ya dijimos, uno es por el choque de placas, donde se funde el material, se generan cámaras magmáticas, y luego tenemos las erupciones volcánicas de toda esta gran cadena de volcanes que podría asemejar el caso. Tenemos otro que es por ruptura de la corteza y fallas de transformación, donde se generan magmas, en campos lávicos, que se pueden ver en el centro de la país. Tenemos otros volcanes que tienen que ver con el choque de placas, océano contra océano, y forman arcos insulares. Y tenemos otro tipo de volcanes que son puntos calientes de la corteza. La corteza va derivando, pero va formando volcanes y siempre en ese mismo punto más o menos, y conforme va formando esos volcanes, este es el caso de un punto caliente, un hotspot. Hotspot volcánico es donde la cámara magnática del interior, desde el manto, está alimentando todo el tiempo un punto caliente de la Tierra, pero como se está moviendo la corteza, ya pasó este volcán, y este volcán por lo pesado y los elementos que trajo del interior más pesados, se va hundiendo sobre la corteza océano. pero ya viene el nuevo volcán y después el siguiente y después el siguiente y así se va formando una cadena listas. han oído recientes días y pocas semanas para atrás que el volcán Quiláuea está bastante activo y qué es lo que está pasando con el volcán Quiláuea. El volcán Quiláuea es lo mismo que lo que es Hawái ahorita como si fuera el sur. El Quiláuea está más al oriente, el Mauna Loa y el Mauna Kea y al sur y donde ahora vemos como en la misma montaña de Hawái que es la más alta del mundo o sea el volcán Mauna Loa es la montaña más alta del mundo desde su base mide alrededor de 10.000 metros desde abajo o sea 5.000 en el fondo marino y 5.000 más o menos más o menos ¿sí? pues resulta que ya encontraron ahora recientemente que en la ladera suroriental de la isla de Hawái ya están haciendo un nuevo volcán en el fondo marino o sea lo que sería en este momento ¿sí? ya está saliendo un nuevo volcán y el Quiláuea estaría entre el camino entre el Mauna Loa Mauna Kea y este entonces toda esa parte está activa porque está derivando la corteza de ese modo a ver si lo podemos ver un poquito mejor aquí ¿sí? este es la isla de Hawái y acá tenemos Molokai y las otras islas de Hawái que están a flote y luego tenemos toda una escalera submarina de volcanes que corren por miles de kilómetros y se están metiendo en la fosa en las aleutianas ¿sí? todo este estos volcanes que están aquí pasaron por aquí por este punto está derivando el suelo marino y se va metiendo debajo allá y hoy lo que tenemos de Hawái nada más son estas islas y ahorita la gran actividad del volcán del Quiláuea se está dando en esta parte de la isla pero en la ladera hacia el suelo marino ya se está formando un nuevo volcán ese va a ser la nueva isla ¿sí? esto va a ser el derivado por cierto vean como el Manaloa es uno de los grandes o los gigantes volcanes activos del mundo ¿sí? como vemos esta serie de cráteres explican esa ley ¿sí? bueno y claro y ramificaciones en términos muy cercanos van abriendo camino hacia la superficie eso es lo que sería como otros los los volcanes de las grandes cadenas de volcanes que pasan por encima de un punto caliente un hot spot ¿sí? y esta isla se va llenando de arrecifes de coral ¿sí? pero la isla se empieza a hundir al interior se está hundiendo hasta que llega escenario donde más adelante en esta cadena de volcanes ya tenemos atolones y los atolones son anillos de corales que quedan porque el volcán se fue cuando se hundió todos los elementos pesados que trajo desde el interior de la tierra del punto caliente cuando va derivando la isla y se sale del punto caliente se empieza a hundir gradualmente y llega el momento en que está la isla así intermedio con el tiempo y más adelante y solo queda lo que se llaman los atolones ¿sí? por ejemplo aquel donde los franceses hicieron pruebas nucleares como el atolón de bikini este es una imagen satelital de varios de esos atolones y en este punto que está aquí hay una ciudad bueno un pequeño poblado de una comunidad que se llama Rotoaba en este punto esta es un mapa correspondiente a esta imagen satelital y lo que pueden ustedes ver aquí este punto rojo que está aquí correspondería a esta punta ahí hay una comunidad humana ¿sí? bueno entonces es un paraíso vivir en los atolones pero los atolones no son permanentes se tienden a desaparecer se van a ir de la historia porque obviamente son grandes barreras de coral de coral o sea quedan como como todo un anillo de arrecife de coral que se mantiene por las colonias de coral que van pero con el tiempo y con las el oleaje con el movimiento el viento con todo llegan a a disolverse llegan a desaparecer bueno decía que acá en esta parte del del este de Asia el sureste hacia aquí esta placa de donde va Australia va subiendo hacia arriba y choca y se mete abajo de estas cosas de subducción o sea y empiezan a levantar el fondo marino lentamente lentamente al grado que en estas partes ya se levantó como islas importantes como Papúa Nueva Guinea como Borneo como Java como la península de Malasia como las Filipinas y como Japón que son suelos en emergencia o sea van van hacia arriba van formando lo que le pasó a México hace algunos millones de años México y sobre todo este lugar donde estamos nosotros esto fue fondo marino apenas hace unos 20 millones era fondo marino todo va para arriba se está construyendo a través de la violencia de los volcanes y los sismos poco a poco es decir aquí tenemos el choque de dos placas oceánicas se empieza a meter se funde el material y empieza a formar estas islas están aquí y esto sigue para arriba y se va levantando se va subiendo y finalmente todo esto perfila la costa de un nuevo continente a futuro mientras que otros ya habrán desaparecido como la propia india que se va a ir a meter debajo de los himalayas porque no estaba pegada hacia los himalayas se formaron en la coalición de la india con el sur de asia se levantaron desde el fondo marino y hoy a 7000 metros de altura tenemos fósiles marinos dispersos a lo largo de la cadena montañosa de los himalayas y no los llevó un huracán precisamente de allá estamos hablando de que de esta manera con este proceso y por el calor interno de la tierra se está deformando la misma tierra esta es una imagen satelital de una parte de la costa de China cuyo mapa nos indica que a kilómetros de la costa tenemos profundidades apenas de 0 a 20 metros o sea ya viene para arriba de su a lo mejor los los especuladores de bienes raíces ya empiezan a pensar comprar por ahí para para sus tataratatatatata para nietos ¿verdad? y entonces tener unaện inmobiliaria va a estar sin en realidad todo esto está emergiendo va subiendo ¿sí? ahora vemos volcanes que están al interior de los continentes en el choque de placas de fondo oceánico con zona continental y uno de los volcanes más activos del mundo es el volcán Etna en la isla de Sicilia la isla de Sicilia también era fondo marino y se está levantando porque África va derivando hacia el norte, cerrando el mar Mediterráneo el mar Mediterráneo tiende a desaparecer y en todo caso a emerger nuevo suelo que hará crecer y fundirse con el continente africano y el europeo en una sola continuidad continental el Etna bueno pues ha tenido y tiene actividad mucho muy importante es uno de los volcanes más activos del mundo y otro volcán como es el Vesubio el Vesubio que hizo erupción en el año 79 de nuestra era es decir el 79 después de Cristo hace erupción el Vesubio y sepulta lo que es Pompeya y la ciudad de Pula fue una nube ardiente catastrófica impresionante con un calor o sea las nubes ardientes bajan por la ladera a velocidades que pueden alcanzar hasta los 200 kilómetros por hora en una pendiente de ladera de volcán y calcinan todo a su paso bosques pero también a la gente y además avanzan a una velocidad en un orden de 200 kilómetros por hora pero a temperaturas que cuando llegan por allá abajo pueden estar en la nube a 800 grados centígrados 800 grados estamos viendo una nube ardiente como llega y culmina sepulta todo o el Vesubio luego de unos 500 años del año 79 un poco antes de 1600 también tuvo otra actividad muy fuerte y el Vesubio está despertando desde unas semanas para acá también nuevamente ahora esta isla en el sureste asiático con un volcán y vemos la pluma de fumarolas y cenizas hacia esta orientación una isla muy muy parecida a esta en estas dimensiones con el volcán ubicado al sur fue el caso de la de la isla de Krakatoa que en 1883 ¿si? hizo erupción pero una erupción tan catastrófica que esto era Krakatoa con dimensiones muy parecidas hacia esta isla y con pequeñas islas vamos vean que parecido es este este caso con este ¿si? bueno pues ese volcán algún día podría destruir más de la mitad de una isla como lo hizo Krakatoa toda esta parte de la isla desapareció y eran las islas habitadas y generó tsunamis a lo largo o sea por las diferentes zonas de la costa del pacífico incluido América ¿si? o sea cuando el volcán destruye la isla generó también tsunamis este que pudieron llegar a Chile a Perú a México ¿si? en 1883 o grandes olas no no grandes tsunamis pero muy grandes tsunamis incluso en algunas partes cercanas a esta zona como el que fue después de un gran sismo que hubo en 2007 en Indonesia que generó este tsunami que pegó en Tailandia y en la India ¿si? esta es toda una colada de avalancha que derrumbó en Islandia ¿si? el volcán Helga y cabe decir que ahí ha habido erupciones en 1783 hubo una erupción histórica quizá la más grande que ha habido en Islandia que fue catastrófico ¿si? generó muchos problemas incluso de post-effectos en la salud de los humanos tumores corruptos una serie de situaciones que se presentaron este trazo y esta isla que están ustedes viendo en 1963 no existió en cuestión de días se formó toda una nueva isla en el sur de Islandia ¿si? como se ha formado Islandia en ese proceso volcánico ¿si? entonces este es la isla de Surtse en el sur de Islandia que se formó en 1964 en menos de tres semanas ya tenemos toda una nueva isla ¿si? ahora vamos a ver dentro de este contexto de las placas tectónicas que es la división de las zonas de placas divergentes y convergentes hacen diferentes colores que podemos ver aquí son diferentes placas tectónicas hay una pequeña que se llama Juan de Fuca que es de las que colisionan con la placa norteamericana igual que la de Cocos o igual que la de Nazca en Perú o la de la Antártida ¿si? toda esta parte donde hay choque de placas acá en esta de Juan de Fuca es una zona que está desde el sur de Vancouver o sea desde British Columbia hasta Oregon sube a Oregon norte de California esta pequeña placa se está metiendo choca y forma volcanes impresionantes que existen en Oregon y en el estado de Washington en Estados Unidos como fue el caso del monte de Santa Elena el volcán Santa Elena en el estado de Washington hizo una erupción catastrófica allá en 1980 ¿si? que en un momento dado desde muchos kilómetros con teléfonos fue tomada esta fotografía en la nube ardiente que está bajando ahí en ese volcán ¿qué ocurrió? que a kilómetros del volcán se destruyó todo no hubo árbol que quedara en pie ¿si? de hecho estaríamos hablando de que el volcán antes de la erupción ya tenía concentrada una cámara magmática que estaba ascendiendo y creciendo en la parte superior del volcán hasta que llega el momento en que la presión que genera esto genera todo un deslizamiento y se destruye parte de la ladera el volcán se empieza a destruir empieza a salir el material por un lado hacia arriba y hacia los lados como pueden ver en esta imagen y se deja venir toda esa lume ardiente destruyendo todo a su paso como pueden ver en este caso en la imagen de acá y si vemos la escala de 15 kilómetros aquí estamos hablando de que hubo daños hasta 30 kilómetros de distancia donde fueron arrasados los árboles arrastrados con el río y esto está a 30 kilómetros de volcán lo mismo que sería mi falta con respecto al tópico en la imagen de distancia todo esto toda esta zona fue devastada no quedó un árbol en el río y lo que podemos ver aquí en ese sentido es que esta es una foto antes de la erupción con bosques a distancia del volcán y vean como se destruyó el edificio volcánico en una parte y esta es una foto que apenas se tomó hace unos 5 años o sea que no ha habido recuperación en el suelo o sea como podríamos hablar aquí de volcanes y biodiversidad si vemos que está todo calcinado lleno de cenizas y no hay nada bueno en volcanes que están más allá de los trópicos más alejados de los trópicos la recuperación del suelo para que se pueda digamos colonizar nuevamente ese suelo le puede llevar mucho tiempo pero finalmente lo va a hacer porque ha sido con todos los volcanes de esa manera pero en las zonas tropicales y ecuatoriales del planeta la recuperación de un volcán que deja todo calcinado puede ser de muy poquitos años de muy pocos años y esto lo vamos a ver para el caso de México vamos a lo de México este sería este segmento de la placa de de cocos donde está la ruptura por dos placas de corrientes divergentes en la corteza oceánica por acá y está derivando el suelo para meterse en esta grieta que tiene unos seis mil metros de profundidad mientras la profundidad media del océano es de cuatro mil más o menos o sea tiene más es una grieta una hendidura conocida como fosas de suscripción en todos los casos donde chocan placas continentales con placas oceánicas o placas oceánicas con troceánicas y entonces se va metiendo va poniendo los materiales y empieza la construcción de este nuevo territorio que no existía en el caso en el caso de México las zonas más antiguas del país son el noroeste o sea sonora chihuahua y las posteriores zonas del país han ido emergiendo en tiempos diferentes por ejemplo la sierra madre oriental acá entre Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Veracruz y hasta Hidalgo en Puebla en Veracruz toda esta sierra madre oriental pues tiene una edad del orden de los 80 millones de años lo mismo que el suelo de Yucatán pero el suelo de Yucatán apenas está emergiendo apenas va para arriba apenas está saliendo ¿sí? lo que pasó y el sur de México no había nada ni Centroamérica existía está emergiendo está saliendo de manera que es esta placa de pocos metiéndose o chocando desde Puerto Vallarta hasta Costa Rica y Panamá porque luego sigue la otra placa que es la de Nazca que se mete en Ecuador Perú y Chile ¿sí? esta placa de pocos es la que se está clavando en esta fosa de subducción y que al principio bueno aquí vemos la fosa de subducción y va a sacar todo esto que está aquí este territorio que no existía cuando sí estaban África y Sudamérica unidos este territorio no existía este va a venir arriba del nivel del mar y se va a construir con una topografía muy accidentada muy compleja ¿sí? en todo ese proceso de deriva en ese proceso de deriva lo que vamos a ver es que primero estaba así empezándose a deformar la corteza oceánica y continental en esta colisión y después el rompimiento y el surgimiento de este suelo hacia arriba ¿sí? estos son los americanos puede ser la Sierra Madre del Sur Chiapas la Sierra en Oaxaca en Guerrero pero también la Sierra Madre Occidental también emergió antes es más antiguo sobre todo en la parte y lo último el eje neovolcánico mexicano lo vamos a ver acá ¿sí? este mapa de colores este mosaico de colores implica edades diferentes de suelos ¿sí? que vinieron a flote en diferentes en diferentes niveles lo más joven del territorio nacional es esta franja azul que va desde Nayarit hasta Laguna Verde Veracruz es el llamado eje neovolcánico Humboldt fue el primero en describir la existencia de este ingenio volcánico a fines del siglo XIX ¿sí? Humboldt fue un visionario y un entendedor de la geografía mexicana muy bueno de aquí para acá tenemos alrededor de unos 8000 edificios volcánicos y 3000 de ellos todavía tienen cráter lo que implica que su actividad ha sido relativamente reciente porque las lluvias los vientos el sol las heladas la noche el día la gravedad ¿no? no ha destruido estos centros de los secretos o sea de estos 3000 volcanes son volcanes básicamente monogenéticos o sea se generan una sola vez se obstruyen y entonces sale otro volcán nuevo por acá otro por acá ¿sí? salen volcanes así por acá por acá por acá ¿sí? de manera que este se va aumentando el número de volcanes conforme pasa el tiempo pero el eje neovolcánico es relativamente joven en la historia del país del territorio nacional o sea gran parte de esto por ejemplo en el caso de la cuenca de México es de los volcanes más antiguos de la cuenca de México son del mioceno inferior o sea entre 20 y 25 millones de mioceno de esta gran cadena de volcanes hay volcanes ya dije la mayoría monogenéticos pero hay volcanes poligenéticos o estratovolcanes que se van generando y van creciendo a partir de múltiples erupciones estratos van formando estratos son estratovolcanes ¿cuáles serían esos importantes? pues desde luego que el pico de Guisada la Sierra Negra la Malinche el Popo el Istio aquí tenemos un campo monogenético completamente que es la Sierra Jusco Chichinauza y tenemos por acá un estratovolcán nuevamente este es el Nevado de Toluca tenemos el Volcán de Fuego de Colima y el Nevado de Colima el Volcán de Fuego de Colima es el volcán más activo de este país y tenemos otros importantes que han surgido con el tiempo el Transítaro y tenemos acá el Volcán Tequila el Semorúco el Sangangüey y a un lado de la ciudad de Tepiche pero en sí estos son volcanes relativamente jóvenes recientes con actividad pero por ejemplo el Popo el Istha son mucho más antiguos que Jusco Chichinauza acá podemos ver todos estos puntitos negros son fuentes de aguas termales y cuando ustedes van a pasear y se meten a unas aguas termales están nadando en un volcán en un volcán sabrosas curativas buenísimas y sobre todo la emoción de saber que estamos nadando en un volcán todo está lleno o sea tenemos una tierra muy activa sumamente activa muy caliente pues miren justamente esto hay un poco le faltan para es más ya se hizo vamos a revelar esto por ahí va la cosa un gran estrato volcán cinco grandes volcanes más seis y siete todos la mujer dormida está compuesta básicamente por cinco chimeneas volcanes suena feo verdad que le quite uno lo mítico pues sí lo disculpen pero bueno la realidad es que son varios volcanes y son estrato volcanes ahí está está latente su actividad potencialmente ahí está la última parte que hizo erupción del volcán Isla Siguas del conjunto o de la formación Isla Siguas es la zona de los pies hace un millón de años pero en cambio el Popocatépetl se ha mantenido activo en los varios miles de años que nos preceden y que de todas maneras forma parte de la misma sierra Nevada y es un estratovolcán que ha destruido varias veces su edificio tipo Santa Elena por ejemplo tiene ese potencial pero también puede ser otro tipo de edificio un mismo volcán puede presentar diferentes tipos de manifestaciones o sea desde manifestaciones primianas o hasta ultra primianas que serían las más violentas que existen en el planeta como las explosiones las erupciones paroxismales que son de lo más y generan columnas que pasan y llegan a la estratosfera a 25 kilómetros de la estratosfera ¿sí? ¿se ven en las casitas esa en mi camota? no no son casitas son borregos pero qué padre ¿verdad? son gigantes de truco son borregos no no son gigantes son borregos estoy cerca de ellos son borregos en estos campos de de la vena de ébol entre otros ¿sí? y algunos manchones de bosque pero bueno a lo que voy es que de lo que del contexto volcánico de nuestro país pues sí lo más riesgoso y activo que hay ahorita es precisamente el voy a regresar tantito la anterior a esto para decir que también o sea es el volcán de fuego de colina que parece aislado es aislado al al eje neovolcánico pero es parte de lo mismo igual que el de lado de colina luego tenemos los volcanes de los tuxlas ¿sí? el de San Martín el volcán de San Martín pero también por ahí no muy lejos está el volcán Chichonán y el Tacaní también ¿sí? en el contexto volcánico y sobre todo a lo largo de la escena volcánico pues lo más activo y lo más lo que representa mayor riesgo para para la concentración humana mayor que hay en el planeta que es la gran ciudad de México con toda la zona conurbada del estado de México pues sería propiamente el Coacatépe ¿sí? el Coacatépe ha tenido una historia bastante interesante y violenta hace 23 mil años una gran gran erupción tipo Santa Helena destruye el edificio volcánico premio digo los estragos que esto hizo en ese momento en esta zona fueron de luz y calcinó una gran extracción en todo en cualquier existencia de bosque como ya vieron el ejemplo de 1980 del volcán Santa Helena ¿sí? a esto me estoy recudiendo hace 14 mil años una gran erupción pliniana produce lluvias de ceniza y pones sobre el valle bueno dice uno ceniza pues la ceniza es algo muy grave es el mayor riesgo que existe del volcán o de cualquier volcán cercano a una población y en este caso para la ciudad de México una erupción de cenizas del poco que pudiera estar emitida por dirección de viento y demás hacia la ciudad de México puede ser terrible voy a alcanzar dimensiones que no se no se la cree ¿sí? tan solo 10 centímetros de ceniza por metro cuadrado aumentan 200 kilos de peso sobre el techo ¿sí? o sea cada metro es ponerle toneladas luego subir a la azotea y la regreso si yo respiro se me bloquean los silbios bronquiales y muero por destrucción ¿sí? los motores se hacen cisco las turbinas de los aviones también se caen los puertos en los aviones entrando una nube de cenizos acá ¿sí? este y en la ciudad habían estrabes taparían todo el sistema de energía ¿qué es lo que pasó con el chichonel? cuando la erupción y fue catastrófico ahora lo contrario alrededor del chichonel donde hizo estragos son las zonas más fértiles que ahorita existen en el país con la mayor fertilidad y riqueza de suelo para la la riqueza natural de esto bueno hace de 14 a 5 mil años ocurrieron al menos cuatro grandes erupciones y de 3 mil años que hubo una erupción grande para acá ha habido todas estas o sea estamos en un estado latente en el caso del volcán popo y esto desde luego con el mayor riesgo para zonas más distantes pues serían las cenizas pero también las avalanchas de escombros pueden ser graves y hacia el estado de Morelos a más de 50 kilómetros de distancia se ve todo esto en la huella de una avalancha de popo vean la comi la escala la avalancha que fue donde está el popo y ese fue en este punto esta es la escala de 10 kilómetros estamos hablando de más de 50 kilómetros y hasta 80 kilómetros de distancia ha llegado a ser estados en el campo en el caso de estas han sido grandes derrumbes gigantescos del popo hacia el sur hacia Morelos que además se agarran toda la bajada Cuautla Chalcalcingo todo desaparece ahora también las ha habido hacia el norte hay mamuts calcinados por una erupción de tipo nube ardiente ese debe ser Bernabé ha habido erupciones pues hacia el norte y a 80 kilómetros de distancia en un pobladito que ya casi se conungó con Texcoco ahí es donde están los mamuts calcinados por una erupción del volcán o sea ya dejen las cenizas también una nube ardiente a donde jale pasa calcinando todo porque llega a cientos de grados de temperatura ya en las partes ya en las partes el popo ha tenido y ha estado teniendo muchísima actividad sísmica pero el popo está altamente monitoreado hoy tenemos lectura de parámetros distintos porque tiene instrumentos diferentes conectados el volcán tiene inclinómetros tiene deformímetros tiene sismógrafos tiene detectores para poder medir la cantidad de gases de bióxido de bióxido de azufre o cuando ya se acerca mucho un evento volcánico hay emisiones de un gas que es el más pesado en la naturaleza que es el radón el gas radón es un indicador muy importante se acerca a un evento importante pero por ejemplo cuando se rebasan alrededor de las 10 mil si hay emisiones que rebasan las 16 mil toneladas de bióxido de azufre por día entonces aguas entonces el volcán va a revertir en ese sentido ¿qué está pasando? bien tenemos los diferentes instrumentos que están conectados alrededor del volcán y por lo de arriba es el cráter entonces todo esto está siendo monitoreado con diferentes estaciones en donde en el ahí en el centro nacional de prevención de desastres y en la propia un amplio que están conectados está recibiendo sismogramas pues están más bien están recibiendo información y también una imagen cada minuto del volcán las 24 horas sin parar todo el tiempo porque el riesgo que implica pues no es no es menor aunque ha habido un se ha creado un muy buen mapa de riesgos del volcán Popocatieta donde por ejemplo por lava por emisiones de lava pues serían propiamente las cañadas por donde corre el agua también en las lluvias entonces pero tenemos avalanchas de escombros nubes ambientes posibles flujos de ceniza muy muy pesados en donde tenemos diferentes mediciones de peligro o sea en las zonas por ejemplo de color rojo al menos ha habido dos grandes eventos en los últimos mil años en la zona en arameja ha habido unos 10 segundos en los últimos mil años desde las amarillas hasta dos eventos importantes en los últimos mil años para la naturaleza no hay prisa como la que si nosotros tenemos en los ejes viales esto está latente va a seguir y el popo y el istera son volcanes que vienen teniendo actividad en los últimos millones de años y van a seguir teniendo actividad entonces nosotros tenemos que saber prepararnos para eventos importantes como es el volcán y de eso se trata el monitoreo porque porque las poblaciones implicadas en riesgo para el volcán popocatéptico incluyendo toda la megalópolis mexica esta es la zona megalopolitana de las sueñas pues tan solo ya con cifras anteriores del censo de mil de mil de mil de mil ya se consideraba que estaba área de riesgo el volcán popocatéptico más de 21 millones de personas o sea a esto me refiero o sea no podemos subestimar el potencial que pueden tener los volcanes que además está latente está en fase está en semáforo en amarillo en fase 3 en fase 2 se está afectando y puede pasar a la roca está en el límite para pasar a la roca en cualquier momento entonces este conocer esto pero en sí los volcanes han provocado estragos en el mundo en muchos lugares pero no son nada contra los beneficios que han generado en el mundo en la historia volcánica de la cuenca de México se formó primero una sierra que se llama Texontlalpa que son montañas que cruza uno cuando va para Pachuca para ir a Topano a Ixmitimpa después se formó la sierra de Pachuca junto con la de Tejozotlán y la sierra de Guadalupe en la primera cabeza en el norte de lo que era el distrito federal hoy ciudadano y también la sierra del Tejozán y las el último de ellos el volcán Shikje está aquí en el norte en el norte en el norte de Chikje es este está la justa en el sitio todos estos volcanes se han formado en los últimos 800 años generando cerrando completamente y entonces replanta Chichinico y lo que sería Cuernavaca y Yautepec tenemos todo un campo de volcanes nuevo que se llama Sierra de Chichináxin la Sierra de Chichináxin se formó cerrando pero apenas apenas o sea 800 mil años en la historia no es nada en el tiempo geológico no es nada cuando hablamos que la Sierra de Pachuca o la Sierra de Tresontalpan se formaron hace más de 20 millones de años o sea este es un bebé que acaba de nacer y que está alante y que está caliente y esta parte justamente fue la que cerró cerró la cuenca de manera que se formó todo este paraíso lacustre que va desde Chalco y Xochimilco Laguna de México Texcoco San Cristóbal Xaltocan y Zumpán que fueron más de 90 kilómetros de espejo de agua en un paraíso que fue el que vinieron a encontrar esos españoles y esa figura parece un pato si para que no se hagan pues si esta es la Sierra Santa Catarina que es contemporánea a la Sierra Chichinausi la Sierra Ajusco Chichinausi pues es todo un campo de volcán todos los puntos negros son volcanes del último minuto incluye el Cerro Gordo que está en Teotihuacan y el Cerro Colorado y la Sierra de Patlanchique estas partes nuevas la formación Tulancingua también es reciente desde el último millón de años o sea son y apenas está sigue creciendo el suelo ¿sí? y en la medida que sigue creciendo crecen las posibilidades de la diversidad ¿sí? lo vamos a ver aquí adelante y el deseo que la ajusco es primeramente la la formación inicial y en realidad son varios es el Pipichaca el Santo Tomás el más alto de todos ellos no es el Pico del Águila aunque por perspectiva así parece no el más alto es el Cruz del Marqués ¿sí? el que está acá entonces vean son varios volcán para hablar de la formación ajusco pero es tan antiguaco que ha desaparecido prácticamente toda forma de creación ¿sí? o sea porque fue el primero y según Mosser que Federico Mosser uno de los más estudios de esta materia él está adaptando junto con algunos colaboradores y colegas la cuestión entre 780 mil y 790 mil años para esta formación ajusco ¿sí? y pues en o sea redondeando son 800 mil años ¿sí? en 800 mil años estamos hablando de que desapareció toda toda forma el tráter estos volcanes ya no parecen ser como los volcanes nuevos jóvenes pero sin embargo tienen una riqueza natural impresionante aquí tenemos en esta foto que tomo precisamente a propósito la mezcla de encinos pinos y hoy a México y pino hardbegin los pinos hardbegin son los que crecen en mayor altitud en este país y lo digo porque este es el primer país es el número uno en riqueza y diversidad de pinos y de burro ¿sí? con 80 especies y 55 de ellas son indémicas únicamente son de México ¿sí? distribuidas restringidas a México pero también somos el primer lugar indígenas especies indígenas o sea es muy rico y vamos a ver como ya casi para concluir la plática les voy a a mostrar que esto tiene que ver directamente con esta situación volcánica y el cismo ¿sí? pues hay esta riqueza vamos a ver esos dos campos volcánicos exactamente plantan planta planta y la parte de es y el estado de morir todo este campo volcánico aquí tenemos el chicle y el chicle el cuantzontre ¿no? acá tenemos en la cusco y los diferentes y pipichaca santo tomás el cruz del marqués el mesontepec el 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 malacatepec el tepil ¿sí? el malacatepec el hoyamello ¿no? el cuauzi el tumiak la comalera ahorita les voy a mostrar unas fotos de sobrevuelos que han hecho en esta zona volcánica en el helicóptero en donde tomó las fotos de esta parte de la musulista visualizar como todos estos volcanes jóvenes recientes muy recientes nos acompañan y también el riesgo de tener nuevos la ciudad de México los grandes estratos volcanes un poco ya lista pero aquí ya se ven otros volcanes que vienen hacia acá acá los vemos estos ya son volcanes monogenéticos de la sierra chichinanza ¿sí? el ajusco no es estratovolcán no es polígico ¿sí? están apagados bloqueados muertos por eso salió el chico ¿y el monogenético? ¿también? sí también pero el popo y el ishtapoto esos son imposiblemente el peliapón el tlaloc están al norte en el parque en Soquiapan al norte del parque nacional en Ixtapoto también son volcanes muy grandes muy importantes aquí tenemos volcanes como el ocoteca y el Zincuayo en Ixtapota y de fondo en Ixtapoto y aquí tenemos otros volcanes como el Zabartoro el Zabartolito el Yecahuasac la Comalera el Chichinausin que da nombre a la sierra este este volcán central que tiene parte de su territorio de su terreno la ladera poniente es Tlalpan y la ladera oriente es Ixtapota y la sur es Morelos ahí está el volcán Chichinausin está fuerte es el Chichinausin y hasta el fondo allá el Otrayuca allá al fondo y acá vemos el volcán Tlaloc de Milparte no el Tlaloc de allá de Soquiapan está al norte del río frío sino este es el Tlaloc de Milparte tenemos la Comalera el Zambartolo y atrás el Zambartolito y acá el Zonboquino el Volcán Zonboquino todos estos son un poco de volcán para mí muy familiar porque lo he recorrido todo esto y son bien importantes por lo que van ustedes a ver aquí adelantito tenemos aquí la Comalera ahora desde el lado sur con el Tulmiac y el Volcán Cuauxin es el más alto su madera llega ya de ahí hasta Sochiapan sin interrupción directa hasta el pie de monte ahí donde están ya la zona chinampera de Sochiapan y de este lado vemos el Tulmiac que es este que está acá todo esto fueron daños por vientos muy intensos que hubo el 3 y 4 de febrero del año 2010 se cayeron alrededor de 70 mil árboles en el palco por los vientos fueron en efecto de embudo y le pegó durísimo a estas no son árboles caídos ni el el tiro del sobrevuelo era era poder monitor esa situación pero bueno al fondo allá se ve el Ajusco si lo llegan a ver allá el Ajusco el volcán Telado que es de la comunidad de Topilejo en Tlalpan y otra serie de volcanes que se ven acá como el Yolonica y el Magdalena y allá el Chiquito estos volcanes vienen en el sur de Tlalpan colindancia con Morelos y con el Estado de México allá y vienen así y esta es la cobertura forestal que da en forma casi simétrica estamos viendo nada más un lado el otro lado también es cobertura forestal del volcán Pelado en Tlalpan y aquí pasa la autopista de Cuernavaca y acá la carretera federal y este es el pueblo de Parques que es el más alto de Morelos y Sueños toda esta es parte de como pueden ver es la continuidad en las dos fotos colar un más o menos por ahí y acá vemos el volcán Oclayucan con el fondo del Cuauci perdón el fondo del volcán Tlaloclomopal también igual que en Tlalpan presenta toda una zona simétrica forestal importantísima esas dos grandes manchas de bosque y otras que están alrededor de varios de estos volcanes son toda el agua que nosotros tenemos aquí en la ciudad el agua que estamos importando del sistema Lerma Kutzamala apenas está compensando toda el agua por fugas en la red primaria y secundaria en las redes de agua potable de la ciudad o sea eso sirve toda esa agua que se está trasvasando el Lerma y Kutzamala a la ciudad de México únicamente para compensar el agua que se pierde las fugas fugas que van una tras otra tras otra tras otra tendríamos primero teníamos un sistema obsoleto en la tubería por la actividad y todo y cuando estás arreglando una fuga tienes que cerrar otras partes y aumentas la presión por allá y entonces cuando terminaste de arreglar esta ya regresó la de acá y luego la de allá y luego la de allá y es nunca acabado entonces el sistema Lerma Kutzamala obedece directamente a compensar el agua que se pierde pero el agua que estamos obteniendo nosotros fundamentalmente viene del sistema acuífero de la ciudad y esa agua que estamos nosotros utilizando y solo el 3% del agua que se consume en la ciudad de México ha sido por el entubamiento de los cauces manantiales de la Sierra de las Cruces sobre todo y los tributarios del río Magdalena muy mal que se haya entubado porque el bosque y la fauna tienen derecho a tomar agua todos los días como lo han hecho por millones de años en el caso de la Sierra de las Cruces y sin embargo se entuban para consumo humano directo y en el estiaje se quedan sin agua todos entonces la fauna y el ecosistema empiezan en el caso de la Sierra de los Volientes siempre los dos esos son de los pernips ambientales que luego tenemos aquí los humerales de Tláhuac acá gastan esta me han dicho esta foto parece como un cuadro de esos de lasco pero bueno ahorita tiene polvo la voy a limpiar es la Sierra de Santa Catarina el Volcán de la Caldera el Volcán del Pino la Sierra de Guadalupe allá y el norte de la Ciudad de México y la Gustavo Madero el Volcán que se están acabando el Yagualique por explotación minera y estos vean los viejos que ya no van a existir porque tienen concesión minera todos estos excepto que yo sepa ahorita el Volcán Guadalupe es el único que no tiene concesión en Santa Catarina pero estos van a desaparecer como está desapareciendo este yo tengo fotos grandes y está todo el grato completo el porno todo el volcán completo ahorita ya va quedando y el volcán Teutli el escudo este volcánico maravilloso que es un escudo de volcán toda cubierta de lava por este lado los humedales del Xochimilco y de este lado los humedales del Tlava que aquí vemos de cerca y que acá vemos otro volcán que está aquí que es el volcán Xico es este el volcán Xico aquí está la división de Ciudad de México que deja para acá Estado de México entonces de este lado en la Ciudad de México no ha habido crecimiento urbano se han respetado las tablas agrícolas en general de Tlava y del lado del Estado de México está todo Chalco que se inundó hace pocos años por el descomponimiento de uno de los del río de la compañía que baja en las aguas de Vista Poco y que solo hizo recobrar su naturaleza porque eso en 1970 era la todo eso entonces este volcán Xico el cual parece estar enterrado y pudiera tener más más propiedad con los aluviones los serivientos con el hilo arrastrado de otros volcanes o sea ahí está flogando y la ciudad se ve como cada vez está inmersa en este espacio de los volcanes pueden ver el caso del Teuquil esto es Villamilparca del otro lado es Xochimilco y de este lado la zona de Topileta cuando ha habido recomendaciones importantes por parte de la Unión Geofísica Mexicana al gobierno de México para que la ciudad se abstenga a crecer hacia el sur por el riesgo de un nuevo mundo porque entonces sería muy grave si hubiera claro un volcán no sale de un día para otro un volcán le lleva un ratito y va avisando a través de varios sismos sismos que van en aumento de un día a otro como fue el caso del Parito bien cuando un volcán de todo este campo de volcanes de la sierra Chichinauxi hace erupción pues calcina todo a su lado no deja nada deja pura roca volcánica por ahí rogada y no hay un solo paso la incursión de las aves los murciélagos el viento los reptiles y los artrópodos y otros bichos van generando las primeras la primera capita de vida que va a conquistar un suelo que es desértico volcánico desértico de vida totalmente rocoso pero que es lo primero que vamos a tener primero vamos a tener algas micro algas o sea micro porque hay que verlas con microscopio y después vamos a empezar a tener la construcción de unas capas laminares de la mezcla de eso pero gracias a la actividad biológica que se está dando a las aves los murciélagos los antrópodos los reptiles que están incursionando en ese suelo y el viento que está jalando y aventando materia orgánica semillas etc y se va generando una capa laminar lo primero que va a empezar a verse donde se está conquistando la vida de nuevo son los líquenes tras los líquenes vienen los musgos con los hongos o sea tenemos los líquenes luego vienen los musgos los hongos y se empieza ya a generar digamos un sustrato sustrato necesario para que después de estos vengan los helechos siguiente en la sucesión primaria entonces tenemos los líquenes esos blanquitos los musgos de diferentes especies los hongos y antes de los líquenes las albes y luego tenemos los helechos en términos generales este es el proceso de sucesión primaria sucesión ecológica que va teniendo que va colonizando suelos desérticos la vida y es como se recupera cada suelo después de una gran erupción para el caso del volcán Santa Elena que vimos pues no va a ser así o sea va a tardar más ese proceso pero en una zona tropical como es la que tenemos aquí en el en un sitio privilegiado a nivel del planeta con mares corta distancia climas y tenemos lluvias que nos llevan en los dos lados se puede hacer esto mucho más rápido pero un laboratorio muy importante de esto lo es el volcán Paricutín el volcán Paricutín hizo erupción y es el último importante en haber hecho erupción como nuevo volcán porque el Chichonal ya existía ¿sí? pero el Paricutín surgió en un llano agrícola nuevo pues ese ha sido un laboratorio estupendo para estudiar la sucesión ecológica y ya muchas de las especies que hoy tiene el Paricutín las tiene en común el Chichle y el Chichle y el Paricutín casi miren lo mismo y tienen las mismas dimensiones y están prácticamente en la misma latitud ¿sí? o sea tienen la altitud y condiciones como para que Paricutín sea un excelente ejemplo para poder remontarnos a reconstruir la historia biológica de sucesión primaria pues que tuvo el Volcán Chichle y que hoy el Chichle estas fotos que estoy mostrando ahorita las he tomado de los productos de derrame de lávitos del Chichle que no han sido afectados ¿sí? y entonces después de los helechos vienen las herbáceas ahí hay líquenes musgos hongos helechos herbáceas y empieza a ver lo que va a ser las especies arbustivas después de las herbáceas vienen las arbustivas y finalmente cuando un ecosistema alcanza madurez vienen las arbóreas surgen ya los árboles como el árboles jalapensis este los encinos que ven de ahí el gozano es otro de ellos aquí está esto y según la actitud se alcanza el estrato arbóreo de una o de otra forma o sea sea un bosque de pinos o sea un bosque de encinos o sea un bosque de pino encino que hay más pino que encino o uno de encino pino que hay más encino que pino ¿sí? o más arriba un bosque de hoyames y todavía más arriba un bosque de pinos jartegui ¿sí? entonces esta es la situación hasta que llega al estado de madurez este es el volcán ship ¿sí? aquí vemos toda una serie de coníferas luego teníamos el estrato ya donde están los encinos ¿sí? donde estoy parado y además con arbustivas agabasias cartasias este y otras del palo loco pero más abajo pues va a abundar otro tipo de bueno esta cuestión encontré una una foto muy sugestiva para compararla y poder recrear la erupción del ship ¿cuándo? pues el ship ahora primero se pensaba que era como de 5.000 años antes de nuestra era luego ya le bajaron le bajaron le bajaron a 1.500 hasta 300 años no hace apenas 10 años ya se pensaba que era de hace 2.000 años exacto para el año cerca del año 0 y hoy se sabe que el ship hizo erupción durante en varias etapas por pocos años por el año 250 de nuestra era el año 250 entonces un volcán que está en Kamchatka allá en la exunión soviética en la insula de Kamchatka me sirve para recrear como se vería el ship allá por el año 250 más o menos 65 años 65 años 65 años 65 años 65 años entonces resulta que el ship no fue un volcán violento de un solo jalón y vámonos un volcán que tuvo varios episodios y tuvo varios derrames lábicos entonces estos derrames lábicos bajan y bajan con diferentes según el tipo derrame lábico y el momento en que se da este proceso pueden ser desde lava muy viscosa hasta muy fluida ¿sí? estos de lava muy fluida alcanzaron distancias largas llegando hasta lo que hoy es la universidad hasta el estadio azteca en Púlco bien en el azul a lo largo de este derrame lábico ya abajo como que la costra de arriba se empieza a enfriar con el intemperismo ¿sí? pero también lo que va rozando con la con la rivera o con la la cañada donde está bajando la lava y entonces se empieza a enfriar por fuera pero por dentro sigue caliente y se sigue dejando un maravilloso tubo lábico o una serie de tubos lábicos ¿sí? como estos están exactamente junto a canal 13 ¿sí? estos vienen desde el volcán Chiqui ¿sí? fueron flujos de lava que bajaron desde allá ¿sí? van bajando y a lo largo del espacio bueno con el tiempo también hubo derrumbes y se caen rocas aquí dentro del techo pero para que visualicen muy bien muy claro el tubo lábico o sea se enfrió la lava a los lados y por gravedad la pendiente aunque sea ligera o se siguió la lava dejando el tubo lábico completo en estos tubos lábicos hay llega a ver la perforación de raíces del pedregal de la vegetación del pedregal que está allá arriba imprimen energía para que puedan empezar a existir especies que no existen la lava ¿sí? una de estas estos bichos no existen no tienen ojos no los necesitan todo esto está oscuro solo cuando llegamos a ir o un pirari irreverentemente y nos metemos y metemos la luz ¿sí? pues estos bichos y los otros pequeños bichos se pueden considerar como endémicos también ¿se auto-reproducen o hay más relleno ahí? no, no si hay esta relación pero ahorita el formato es hasta el final todos los problemas ¿por qué? porque si no nunca ya ha pasado así nunca bueno el caso es que hablamos de que esto amplía la gama de la diversidad de especies cuando estamos hablando de que hay fuentes de energía que imprimen la suficiente como para que estas miren el tamaño de este tubular para ustedes más o menos dimensionar y son de este tipo de raíces las que van a dar medida a estos bichos si nosotros vemos la historia el último derrame todo el conjunto de rames martín el chicle llegó hasta acá hasta el estadio este sepultó muy quick por aquí en este punto esto es la UNAM este es el pedregal de San Marquez y este es el pedregal de Santo Domingo la de la de la Pusco etcétera llegando casi hasta la Romero de Terreros y hasta incluso unas lengüitas la avenida migrante aquí en la calle donde los jardines todavía tienen roja de pedregal antes aquí están los 790 mil años de la formación a Cusco y acá está lo último de ese chicle mientras que estos ya son aluviales de depósitos de sedimentos por lluvias y todo eso o sea erosión se pueden visitar estos túneles este hablamos de aquí durante todo esto ha habido de los volcanes importantes de Tlalpa todos estos que se ven por ahí Coxoncle el Yololica en fin o sea ocurrieron entre la Pusco y el Chicle nada más en esa parte pero fue en Milpalta fue en Cuchitepec tenando el aire en Pepeclispa en Pujingo y del otro lado hasta Malinalta ¿sí? bueno cuando este lo caracterizó Rendosky claramente hizo una división dominante de especies en donde puso en la parte más alta cercana al Chicle al cráter la zona de Coníferas seguida del bosque de Encinos y claro en la mezcla el pino Encino pero luego el matorral de Paloloco que es el que tiene ese U que tiene todo ese sectorial y que la mayor parte de eso se invadió por la zona urbana las colonias San Cusco Santo Domingo Luis Portines Santa Úrsula Copilco pero Copilco si era por ejemplo un sitio arqueológico era un lugar prehispánico importante Copilco y Cuicuico que fue la primera pirámide de Mesoabélica o sea que también fue afectada por por esta zona aquí en este y aquí se rodeó porque el mero centro de Tlalpan el pueblo antiguo de Tlalpan está en un lobería pero no existía este cuando era la lava del Chicle hoy se sabe que en realidad se trata de varios derrames lávicos del Chicle que en un orden distinto fueron cubriendo estas zonas y por ejemplo este es el loma del seminario o del seminario que es el parque ecológico de Naciones Unidas este verde ahí la zona de Coguardas de San Buenaventura el de agua escondida el basalto de agua escondida que es parte de la reserva ecológica comunitaria de San Nicolás Totodapa y hacia atrás también hubo misión del Chitón que es el el basalto San Buenaventura y el basalto Héroes por un asentamiento y luego estos ríos que fue el que formó la mitad de la UNAM está en este derrame lávico y es la que fue sepultado casi todo y del otro lado este otro derrame que es el del Pedregal de San Ángel rodeando todos ellos el Cerro de Zacatepec bueno les voy a decir lo que yo encontré en esto a esto le imprimo a esta distribución de los derrames lávicos bueno a esta que son 80 kilómetros 81 kilómetros cuadrados de derrames lávicos en distintos momentos a esto les vamos a imprimir ahora la distribución de lo que queda posible y lo que ha sido invadido por lo humano y le imprimimos los polígonos de las áreas naturales protegidas que hay todavía en esta como pueden ver esta es la zona de mitad de Seúl la otra mitad de acá el Pedregal de San Ángel acá y aquí el establecido aquí esto pues ya está invadido con la urbe excepto la reserva del Pedregal de San Ángel de la UNAM es lo único que queda por allá abajo y que no es toda la UNAM es un cacho nada más y que cada vez es menos se va reduciendo eso porque parece pesar más el interés de seguir generando edificios en la propia UNAM que proteger y conservar la reserva pero bueno es de palo loco aquí está aquí está un lugar que logramos que se constituyera como área natural protegida que es el predio en los encinos donde están esos tubos lágricos que les mostré y que además por lo menos ahí sobre la superficie de 70 hectáreas hay 4 entradas importantes de estas cuevas pero que la gente del Instituto de Geofísica la doctora Martín de Pozo y un espeleólogo Espinasa o no Espinasa encontraron hicieron estudios y parece que estos tubos lágricos nada más es la parte de arriba que es todo un queso grullera en todo el espeso del mar y como aquí es uno de los derrames lágricos de mayor profundidad hasta 25 metros espesor pues tienen esas posibilidades a lo que voy ahora y es lo que yo he encontrado con mis propias observaciones es lo siguiente por ejemplo Ecoguardas es un polígono de 132 hectáreas que era del Issste y se lo envió al gobierno de la ciudad de México hace muchos años tiene por un lado esto azul que es el derrame de un volcán anterior al Chique que es el Tenantongo y tiene el amarillo que es del Chique uno de los derrames del Chique también también vamos a ver como el bosque de Tlalpan está cerca del periférico tiene varios suelos distintos incluso afloramiento del ajusco antiguo y tiene el río de lava que es este y aparte este otro botán y vamos a ver otro caso que es este polígono de área natural que es uno de los polígonos del parque ecológico en la ciudad de México que había sido invadido por acá y que finalmente se pudo de que está como área protegida en 1989 este está partido por dos derrames pues este es curiosísimo los derrames fueron muy cercanos pero este derrame rosa del basalto agua escondida en el polígono tiene la mitad porque todo lo demás está invadido y esta es ciudad es bosque de pino y la otra mitad es bosque de pino y en el caso de cobardas esto azul lo pueden ver acá aquí vemos más de cerca son los polígonos de áreas protegidas y aquí vemos este es bosque de pino y este es bosque de pino acá vemos un manchón más oscuro es bosque de pino y es bosque de pino en el bosque de pino fuentes brotantes y acá el parque ecológico aquí el volcán aquí para acá vean como ha sido invadido por la urbe de manera que ya nada más quedan estos productos pusivos y la reserva de la urbe no hay más entonces no hay mucho de donde agarrar y son poquitos los reductos que no han sido tocados por el hombre y esto es una de las zonas en esta parte de la reserva de San Andrés área comunitaria de conservación de San Andrés bueno esta misma esto es pedregal es vegetación de pedregal es de matorral mientras que esto es un manchón de bosques de incino que casi casi coincide completamente como lo pueden ver diría cualquiera interpretando esta imagen satelital oye pues que paso aquí con el bosque no lo que pasa es que esto es bosque del volcán Tenantongo y esto es nuevo matorral del volcán Chico que ahora por viento y por las aves que allí excretan se van sembrando más sencillos o sea que aquí esa naturaleza va a hacer que finalmente todo esto se negocio con el cinto con algunos relictitos ahí del legal y mulemergia son pastizales naturales esto en el bosque de Tlalpan es decir más abajo en bosque de Tlalpan que es este este pasa por el río de Lava y del otro lado exactamente en el otro derrame de Chico es bosque de Encino y de este lado en el otro derrame es Maturosa ¿ya vieron esto? esto es importantísimo me permitan ahí está el mapa de la vegetación del bosque de Tlalpan y obedece a esa situación fuera finalmente en este panorama de sistemas de ciudades tenemos por ejemplo nuevamente aquí esto y la diversidad de ecosistemas logrados nada más en el territorio de Tlalpan de Tlalpan es urbano nada más lo blanco que está aquí miren no se pierda de Tlalpan es urbano esto y todo esto es lugar y son coberturas y son coberturas forestales con diferentes ecosistemas y cada color lo está indicando eso o sea bosques de pino en azul bosques de oyamel en rojo bosques mixtos de aire y oyamel o aire y pino en rosa pastizales y sacatonales en amarillo y en encinos en café y en violeta estos bosques de matorral perdón matorral que bose y la ciudad de México está contenida en ese llamado límite del suelo de conservación y estos son los recursos este es el bosca y acá tienen ustedes la el volcán a Jusco y el chico en esta continuidad de la foto por aquí ¿sí? ahí está es que el helicóptero se me movió y ya no pero mire ahí está contenida contenida de qué pues justamente el escenario que ha habido aquí ha sido un escenario de transformaciones muy rápidas en la historia de manera que todo ese gran cuerpo lacustre que estaba desde Chalco Xochimilco Laguna de México Tespoco San Cristóbal Zumpango y Chaltocán Chaltocán y Zumpango perdón todo esto era negro o sea agua cuerpo de agua después esto es a finales del siglo XIX esto es en 1970 cuando se celebra el primer campeonato mundial de fútbol en México y lo digo así porque a lo mejor ahorita al oír el fútbol se prende más la atención de la ciudad pero el asunto es que estos son lo que había en las 2.700 hectáreas todavía de cuerpo de agua en Xochimilco y los humedales de clava y de hoy Chalco Solidaridad lo que queda de Tespoco lo que queda de de Chaltocán y lo que queda de Zumpango en 1970 al tiempo que desde antes que se empezaran ya a perder los puertos por rellenos que se fueron haciendo desde los españoles los españoles llegando a Tenochtitlán empezaron a ser rellenos empezó a haber más deforestación alrededor hubo más sedimentos arrastrados y el cuerpo no era muy profundo eran someros más las cenizas del popo que ocasionalmente iban cayendo iban restando el cuerpo grande ¿si? todo ese proceso de ir desapareciendo este es el límite del Distrito Federal hoy Ciudad de México pero cuando no existía ese sino Tenochtitlán 1524 ¿cómo creció de 1524 a 1700 la mancha urbana? a 1800 ¿si? a 1900 a 1940 1980 de 1980 al 90 todo lo lo que está acá en el café ¿si? al año 2000 la ciudad de Neza la ciudad de Neza de Catepec el cal y toda la estrada se está en el pantal ¿no? en el pantal todo esto ¿si? hasta el río el río de pueblos de Xochimilco de Xochimilco de Xochimilco y aquí el límite de la ciudad de México lo rojo son campos de cultivo agrícola y los minerales de Xochimilco y de Xochimilco con diferentes manchones escudos de bosque que ya les mostré en las propuestas de Xochimilco y el último puerto de agua que quedaba el lago Nabor Carrillo y estos de aquí todos estos puertos de agua desaparecen próximamente con el nuevo aeropuerto de Nación cosa que no va a resolver y no resuelve ¿si? la situación de la regulación hídrica superficial hidrológica superficial de la ciudad cancelando más aparte tienen que cancelar toda la diversidad de aves que son cientos de especies ¿si? y son miles y miles de aves migratorias y miles y miles de aves nativas que desaparecen de aquí y que se les corta el flujo desaparecen los cuerpos de aquí ¿si? esto va en disminución también y esto lo está decidido con pinza en el caso de Xochimilco esto nada más para ver cómo paradójicamente ha crecido toda esta gran ciudad incontenible y paradójicamente en una riqueza de ecosistemas impresionantes del llamado suelo de conservación este es el límite de toda la zona urbana esto es Tlatan urbano Tlatan rural milpanda es prácticamente todo rural Tlatan urbano Tlatan urbano Álvaro Obregón Regalena Contreras Álvaro Obregón perdón también acá este sur el suelo de conservación del suelo de conservación hoy dependemos todas las ciudades agua aire menos peor regulación climática y tenemos aquí aquí viene la parte final de la planta viene esta parte final y quizá la más importante de toda la planta es esta relación volcánica con la biodiversidad estamos hablando de que de esta de esta de esta tecnología de la una tenemos estos números donde hablamos de unas 275 especies de 20 grados entre aves mamíferos reptiles y antiguas algunas 50 casi el 20% de ellas endémicas amenazadas y en peligro de destrucción hasta 9 especies aquí especies que además algunas son únicas aquí en la ciudad de México como podemos ver uno o ya muy muy restringido pero es en Borrión Cerrán y el Teporimbo el conejo de los volcanes este todavía en el parque tampoco se puede encontrar pero es el Teporimbo que es único no existe más allá de esta zona del sur de la cuenca en México el genospisa y tenemos también el ambistoma mexicano que es el famoso acolote de Xochimilco que es endémico es endémico y en peligro dentro del contexto de fauna que hay en la cuenca de México que es parte del estado de Hidalgo parte de Tlaxcala Puebla el estado de México y el de México la zona de mayor riqueza mayor importancia de la biodiversidad es la ciudad de México y tenemos ahí esto si este pero somos el centro de esta riqueza natural de vertebrados de plantas etcétera va acompañada de la riqueza cultural que se ha desarrollado en el centro de México y que ha sido importantísima en el desarrollo desde el mundo prehispánico a la actualidad entonces el amaranto por ejemplo que la zona central del amaranto es allá por Tuguehualco pero también Petelco y Mishki y tenemos este una de las 350 o alrededor de 350 especies de maíces criollos existen culturalmente en nuestro país desde hace 9000 años de cultivo y de desarrollo cultural del propio maíz este cacahuasillo cuyo origen está acá en la zona de Tuguehualco pero ya digo en México hay una gran diversidad de maíces y esto es biodiversidad somos el segundo país del mundo con mayor riqueza en diversidad de alimentos y también culinaria o sea en términos de cocina somos el segundo país del mundo con más variación con más variación en frijoles tenemos un número de especies en chiles vegetales en chiles en una gran cantidad de en una riqueza impresionante pues vean ustedes este mapa para esto que ya han llamado Valle de México 2000 especies de plantas vasculares tenemos más especies aquí en esta zona de EFE Ciudad de México que el estado de Yucatán o que el estado de Cautista o que el estado de Aguascalientes tenemos una riqueza superior a siete estados de la República y en especies endémicas tenemos una riqueza superior a ocho estados de la República endémicas a Mesoamérica y México a Mesoamérica esto es el eje estamos en una de las regiones terrestres prioritarias del eje neovolcánico y el eje neovolcánico tiene el 2% de la biodiversidad mundial o sea aquí en el eje neovolcánico está representado el 2% de la diversidad biológica del planeta y la sierra Chichinaus y la de las cruces es una de las zonas prioritarias del eje neovolcánico en especies endémicas raras en plantas y tenemos en términos generales en flora y farm somos dos puntos dentro del eje de los puntos de los nodos más importantes del eje neovolcánico y ya vuelvo a repetir el 2% de la biodiversidad mundial y la riqueza de nuestro país da para una gran cantidad de diversidad de ecosistemas desde selvas húmedas y subhúmedas vegetación acuática y subacuática bosques coníferas todos los verdes bosques mesófilos bosques de niebla bosques mesófilos de montaña estos verdes más oscuros y selvas secas y todos los naranjas y pastizales todos estos hombres y desiertos y semidesiertos o sea toda esta riqueza de nuestro país hace que por ejemplo en términos de vegetación ocupemos en cuanto lugar en el mundo y que entre los ecosistemas más importantes en distribución de especies de vertebrados por ecosistema están en bosques de encino y en bosques mesófilos de montaña los más altos también en selvas y en selvas trojuchales húmedas y en bosques de comíferas en aves esto es con el mundo en aves el 11.5% de las aves que hay en el mundo las tenemos en México el 10.5% de los mamíferos que hay en el mundo y tenemos el 9.1% en anfibios y vertines y el 10.4% en plantas este México que es uno de 180 países con un territorio no es de los más grandes tampoco de los más chicos vean bien y mucha de esta riqueza se ha atribuido antes de eso decimos que ocupamos el cuarto lugar del mundo en plantas con 26.000 especies tenemos el cuarto lugar del mundo en anfibios pero tenemos el primer lugar del mundo en reptiles y el segundo en mamíferos y nosotros somos una especie de mamíferos que no se nos olvida pero somos el segundo lugar mundial en México en mamíferos y también somos el segundo lugar del mundo en variedad de ecosistemas en diversidad de tipos de ecosistemas eso es México ahora perdón esta gran riqueza biológica se ha atribuido a que estamos en una zona tropical en donde tenemos la influencia neártica y neotropical que se conjuntan y que tienen como frontera esta línea asurada que se ve aquí que corre alrededor del eje neovolcánico de parteaguas de la sierra madre oriental y de la sierra de la madera sin mercado de la sierra todo esto es influencia neotropical neártica y confluyen en el eje neovolcánico estas influencias biológicas a esto se atribuye en gran medida la riqueza claro también una topografía totalmente accidentada generando microclimas una gran riqueza y diversidad de suelos o sea el afológicamente bien importante en México pero no se le ha dado una dimensión completa y esta es la parte en donde a mí me gusta y es la parte que no quiero contar en ese sentido este enfoque de tal suerte que los centros de biodiversidad vegetal del mundo se concentran en gran medida en estos puntos que están acá y estos son los mapas que trabajan los biogeógrafos los taxónomos los ecólogos y por otro lado aquí tenemos un mapa donde trabajan los geofísicos los geólogos es el mapa de distribución volcánica y sísmica del planeta aquí tenemos todos los puntos rojos es la distribución sísmica y la distribución volcánica en verde ahora veamos la distribución de los centros de biodiversidad del mundo en el caso de América coincidiendo perfectamente y vemos toda esta zona por el choque de plagas en África como nace toda esta zona sísmica y perdón sísmica y volcánica también como los centros más importantes y continuando por el norte de los Himalayas y hacia el sureste hacia el futuro lo mismo sabemos como las zonas como se empalgan muy bien estas dos dos y tres entonces como ven los volcanes pueden ser muy violentos y generan problemas silencio pero generan toda esta riqueza la vida misma y la mayor riqueza de la vida misma está en las zonas volcánicas aquí vemos este mapa perdón de la distribución de las aves y podemos meter el de reptiles y podemos meter el de mamíferos y todo van a venir coincidiendo con esta situación claro la mayor riqueza siempre en las zonas comunes la mayor riqueza ahora bien aquí tenemos con esta imagen de Colash el eje neovolcánico y vemos donde se desarrollan las grandes ciudades de la ciudad donde hay agua donde hay biodiversidad pero donde ha habido riqueza cultural ancestral ¿si? este es de la riqueza que estamos hablando ahora no solo es volcánica y el eje neovolcánico de esta manera distribuida la gran mayoría de la población cerca del 60% de la población del país estamos en el eje neovolcánico ¿si? y también en la zona sísmica porque si bien los volcanes son como manifestaciones a mediano plazo y a largo plazo el cambio de las formas de los continentes y la creación de nuevos continentes a corto plazo son los sismos y los sismos lo que nos están dando ¿si? son manifestaciones en muy corto plazo de esta de esta digamos situación que está sufriendo la deformación la tierra para que podamos tener acá arriba manzanas y peras café y naranja aquí y cocos y mangos acá abajo la gran diversidad biológica la tenemos precisamente gracias a los sismos los sismos hablando de los sismos afortunadamente no es será un sismo que pueda salir de aquí hasta acá en un solo golpe sino que hablamos de diferentes segmentos y cada segmento de estos tiene sus tiempos de recurrencia en distintos años por lo que se pueden prever de alguna manera algunos de estos ¿si? por ejemplo esto es para terminar dos fotos más porque esto lo vimos hace 6 o 7 meses acá pero este era el gap que tenía muchísimos años de no tener o sea una zona en 1932 tuvo un sismo de 8.4 grados este es el que desde 1911 no había tenido y en 1985 lo tuvo luego tenemos acá en el isco de Teguatepec en el huerto de Teguatepec también que mucho más de 100 años que no se habían tenido actividad y tuvimos el de 8.2 del 7 y tenemos este de Acapul llamado Grecha de Guerrero que va de Papanoa a San Marcos a Acapul este es el que no ha habido actividad importante la más importante en 1907 de uno de 7.5 se estima y el último de 8.1 que hubo en esa red fue en 1845 1845 el que hubo de 8.1 este es porque esto tuvimos en el 57 y este en el 79 estamos esperando este y justo bueno sería un sismo que se espera sea de tipo como el que hubo en el 85 de ese orden y magnitud muy posiblemente cercana y finalmente entre más adentro son los sismos más profundo es el epicentro mientras que el anterior fue en 16 kilómetros entre el 85 este que fue el 19 de septiembre casualmente el 19 de septiembre en nueva cuenta fue casi a 60 kilómetros y por fin era el 55 en la ciudad de México este es el campo de volcanes de Chichinau fue por aquí bueno ha habido varios sismos hubo no esta última alerta que fue hace un día una noche hubo otra hace dos días antes de esa a las 9.21 de la mañana hubo cinco sismos simultáneos todos en Guerrero cinco simultáneos o sea en el mismo minuto o en muy pocos segundos en el mismo minuto tres de ellos dentro del llamado Grecha y Guerrero y dos de estos afuera uno de Zimatánica y el otro de Zimatánica pero el de Atoyán el de Chichin y el otro de Arcelia de 5.1 y fue después dos días después de Ometepe y en Tlapa uno de 4.5 como ve ahora después de eso bueno está temblando mucho en Guerrero y para mi esto es que indica el estado de esfuerzos en el que se encuentra allá la región la zona el estado de esfuerzos es alto y entonces pero no será más que uno más del conjunto de miles que tiene que seguir habiendo y que ha habido por millones de años atrás para responder a esta enorme riqueza que tenemos esta es la predicción que ya está publicada desde el año 2005 bueno aceptada desde el año 2005 pero finalmente la biosfera que va desde los nautilos que posean a más de 10.000 metros de profundidad hasta los halcones que vuelan a más de 8.000 es donde se da la vida en la tierra todo esto en el momento en que se acaben los sismos los volcanes en pocos millones de años se erosiona por equilibrio isostático deja de haber presión en la corteza a esto y por erosión misma de todos los factores externos y por la propia gravedad esto se viene abajo se aplana la tierra y entonces tendremos vientos con velocidades como las de Marte usualmente de 300 400 kilómetros todos los días la vida no sería posible la vida se la debemos a los sismos y por eso tenemos que aprender más bien adaptarnos los sismos y volcanes si sabemos que son factibles pues tenemos que saber adaptarnos a ellos generalmente un sismo no nos mata sino la construcción en la adaptación que no hemos logrado de la mejor manera entonces nuestras ciudades nos tienen que dejar de ser grandes concentradores de población para ser más dispersos y utilizar mejor el espacio pero ojalá que siga temblando y que siga abriendo volcanes porque a ellos debemos toda la vida que ha existido y ha evolucionado en el planeta muchas gracias por eso esta fue la erupción del 18 de diciembre ahora si cualquier pregunta que quieran hacer es posible se ha de haber dicho al principio pero llegué un poco tarde sino un bastante tarde astronomía educativa les agradece su atención esta interesantísima plática esperamos que les sigan todos los martes aquí con nosotros en una plática más cada semana que tengan muy buena noche y y y y y y